hola que tal y bueno pues este es el primer clip de la compra semanal vale que yo se subido bueno esta semana hoy es día jueves 24 y bueno medio mercadona comprar unas cosas que necesitaba de reposición así que os voy a enseñar como os digo esta primera comprita este es el ticket la compra me ha costado 11,96 como dice por ahí y bueno pues voy a enseñaros las cosas las cosas que he comprado vale bueno compré de la frutería de la parte de la frutería un paquetito de estos de ajos morados vale para las comidas y tal y porque voy a hacer también una receta de colores de bruselas y como os digo son un ajo morado y son 250 gramos de la parte de la frutería también he comprado un racimito de bananas como siempre aquí nos encantan las bananas los plátanos bueno y bueno he cogido esto que entra en este racimito que entra en 6 a ver qué más cositas he comprado un paquetito de estos de cacahuetes con sal que son 400 gramos y bueno pues nos gustan mucho tanto las pipas como los cacahuetes así que bueno en este caso han sido comprado he vuelto a comprar otro bolsita de patatas de patatas bravas que ya os dije que nos han gustado muchísimo nos entra menos son 750 gramos en vez de un kilo vale un euro pero bueno la verdad que cuando las haces están buenísimas con cualquier salsa sea brava, ketchup, lo que sea y entonces bueno nosotros lo tomamos sobre todo así como nos hacemos como si fuera una especie de ración con salsas de patata patata con salsas y nos encanta cómo quedan estas así que unas bravas he cogido un par de chocolatitos por que me quedan ahí unas magalenitas y a mí la verdad la magalena me encanta acompañarlas con chocolate así que he cogido un par de paquetitos de estos chocolates suaves de acendado son 100 gramos lo que entra en cada paquete y bueno pues está la verdad que bastante rico y muy cremosito a mí me ha gustado y bueno como además cuesta súper baratito pues ya os digo para acompañar con las magalinas un paquetito de estos de jamón serrano que bueno ya como siempre está abierto porque bueno por el camino siempre que viene mi hija alguna cosa la abre fijo son 120 gramos este es de la marca Incarlobsa y bueno pues sale muy rico y bueno pues para tener ahí que hacía uno ya tiempo que no comprábamos jamón serrano para meriendas y tal pues eso un paquetito de jamón serrano cogí bueno que hacía también lo que no está escrito y la verdad que ya a mí por lo menos me estaba apeteciendo muchísimo un paquetito de helados que nos entran 12 unidades son 12 por 41 gramos cada helado son bueno mini helados y nos entran bueno pues lo que veis por aquí almendrado chocolate blanco chocolate con leche y el otro es chocolate negro y los cuatro van rellenos de vainilla y la verdad que bueno bueno es un tamaño pequeñito pero nosotros lo solemos tomar siempre pues después por ejemplo de un mediodía o tal como si fuera un postre entonces pues la verdad que el tamaño a mí me parece que está bien porque cuando son demasiado grandes por lo menos a mí me empachan y yo después sí que me gusta tomar algo dulce pero siempre tomo una oncita de chocolate o algo así pequeñito o sea que para mí ese tamaño está perfecto Y bueno lo último que he comprado hoy en Mercadona es una una pisita de atún que se les ha antojado para cenar el día de hoy así que bueno pues igual una pista de atún que son 390 gramos nosotros ya sabéis que normalmente tomamos esta de aceitunas y atún que está muy buena y bueno ya sabéis que eso lo hace también Casa Tarradillas y bueno pues esta tanto esta como todas las sabores que tienen todos están ricos solo que bueno nosotros normalmente compramos esta aquí en casa y a veces yo para cambiar pues cojo algún otro sabador barbacoa coge la última vez y tal pero normalmente pues cogemos eso Y bueno pues lo último que he comprado el día de hoy pero esto ya no es de Mercadona es una barrita de pan que esto lo cojo en una panadería que hoy aquí donde vivo yo Y bueno pues esta ha sido la comprita de hoy jueves así que nada pues ya la haremos con el siguiente clip que será de la siguiente compra que haga pues seguramente mañana y nada pues os veo en el siguiente clip ¡Gracias!